en este vídeo les voy a enseñar cómo preparar tres bromas que lo pueden hacer a un amigo o familiar tendrán que robarle su desodorante de spray como este que ven aquí ábranlo y quiten la boquilla con un pedazo de tape tapen el hoyo luego adentro de la boquilla échenle un poco de kool-aid pero no mucho porque se tapará vuelvan a colocar la boquilla ahora fíjense en si la tapadera tiene hoyitos si los tiene simplemente tápenlos con tape échenle kool-aid adentro de la tapadera seguido por agua como tres cuartos es suficiente y por último coloquen el desodorante en la tapadera nada más regresenlo a donde su víctima lo tenía esto pasará cuando lo usen primero se mojarán cuando lo abran luego se van a fastidiar cuando no pueden echarse desodorante pero si son inteligentes van a notar el pedazo de tape y por último se mancharán cuando por fin puedan echarse desodorante caerán en las tres trampas jaja es muy chistoso si andan deprisa bueno pues amigos si les gustó este vídeo ya saben que se pueden suscribir para que sepan cuando subo nuevos vídeos como éste gracias